Este año conocimos la vida de Marialena Ríos, quien sufrió un ataque con ácido por parte de su expareja. Hoy inicia una nueva historia en la que exige justicia, justicia contra todos los involucrados en el crimen del que fue víctima. Si estuviera bien, me quitara este cubrebocas, me quitara esta gorra y dejaría de ocultar un rostro. Iba a ser complicado, pero no tenía idea de que lo complicaran tanto y que fuera tan lento. Y bueno, vamos a ver la historia más adelante. Está terminando el 2021, un año dedicado a la vacunación contra la COVID-19. Así ha sido la estrategia del gobierno de México contra este terrible virus. El año 2021 concluye con siete vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento, la OMS autorizó los biológicos fabricados por Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm y Covaxin. Sin embargo, la aprobación de estas siete vacunas generó polémica en algunas naciones, que decidieron aplicar otros biológicos como el chino Cancino y el ruso Sputnik V, usado en países como México. Recientemente, el gobierno mexicano solicitó al organismo mundial que acelere la autorización de dichas vacunas, debido a que países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea solo aceptan a visitantes internacionales vacunados con sueros, autorizados por la OMS. En tanto, el camino hacia la inmunidad global frente al coronavirus continúa, pero el reparto de vacunas sigue siendo desigual. El proceso de inmunización contra la COVID-19 inició a principios de diciembre del año pasado en Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China. Desde entonces, está en marcha en los demás países. Al momento, el mundo suma más de 7 mil millones de dosis administradas contra la COVID-19 de diferentes biológicos, mientras que se han confirmado más de 248 millones de casos de la COVID-19, incluidas más de 5 millones de muertes. Para el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, esta cifra reitera la urgencia de distribuir equitativamente a las vacunas para controlar la pandemia y evitar más muertes. Recordó que mientras los países ricos están aplicando terceras dosis de la vacuna anti-COVID, solo el 5% de las personas en África han recibido el esquema de vacunación completo. Además, otros países empezaron a vacunar a los niños, luego de que algunos fabricantes de vacunas confirmaron que son seguras para los menores. Hasta ahora, solo se ha autorizado el uso de la vacuna Pfizer en Estados Unidos para los menores de 12 años. Otros países, entre ellos China y Cuba, ya están vacunando también a los menores. Mientras el año termina, la Organización Mundial de la Salud advirtió una cuarta ola masiva del coronavirus que afecta a España. La OMS refirió que el ritmo actual de la transmisión es muy preocupante y que puede provocar medio millón de muertos adicionales para febrero. Para la OMS, el aumento de los casos se explica por la combinación de una vacunación insuficiente con una flexibilización de las medidas anti-COVID. De FISA y Corre, con información de Eduardo Sánchez. Y el gobierno mexicano tardó en diseñar un plan de vacunación de refuerzo contra la COVID-19. Fue hasta el pasado 30 de noviembre cuando el presidente anunció que pronto se aplicaría una vacuna de refuerzo para adultos mayores. Ya lo más pronto tenemos que seguir vacunando en comunidades muy apartadas. Hay estados en los que tenemos todavía que seguir visitando pequeñas comunidades. Y bueno, el gobierno mexicano adquirió nueve vacunas contra la COVID-19 aprobadas desde el 11 de diciembre. Esto fue desde el 2020. Esas son Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna y Sinopharm. Y desde que inició la vacunación en diciembre pasado, se han inmunizado contra COVID-19 a más de 77 millones de personas, ya sea con una o dos dosis que representan el 86% de la población mayor de 18 años. México suma más de 133 millones de dosis suministradas y hasta el momento el país ha tenido disponibles más de 180 millones de vacunas desde diciembre del 2020. Y la variante Omicron de COVID-19 llegó al país en los primeros días de diciembre. El subsecretario Hugo López-Gatell confirmó el primer caso positivo de esta variante en una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica. En su cuenta de Twitter, el funcionario federal indicó que el paciente se internó voluntariamente en un hospital privado de la Ciudad de México para evitar contagios. Detalló que el paciente tuvo enfermedad leve. Presentó síntomas compatibles con COVID leve. Quiero destacar esto. Tos, malestar general, febrícula. El cuadro clínico es leve. Se trata de un ciudadano de Sudáfrica y es una persona con cierta afluencia económica, se dedica a actividades empresariales, que está hospitalizado en un hospital privado en la Ciudad de México. Todo el buen reno, que te envía la nariz. ¡Cómo están tan nuevos! ¿Qué es el reno, no te pareces a mi coche? Yo ya le puse sus cuernos. ¿Ah, ya le puse sus cuernos y su nariz en mi coche? Sí, 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 te pareces, te pareces. Es un bochito. Oigan, ¿se imaginan cómo serían los encabezados de las noticias si no existiera la Navidad? No lo quiero imaginar, sería una barbaridad. No, 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 pues más adelante no se pierda nuestra sección. ¿Cómo sería México sin la Navidad? Oye, a ver, si no existiera la Navidad, tampoco existirían los clásicos platillos que solo comemos en Navidad, como los romeritos. Exactamente, es por eso que se nos ocurrió el siguiente encabezado, que dice, sí, venga de ahí, dice, se lanza al mercado nuevos cigarros de romeritos. No sabíamos qué hacer con tanta hierba en esta época, comentaron los productores de romeritos. Pues sí, ¿qué harían con tantos romeritos? Ya ves que se dan... ¿Los cigarros? Se dan en cualquier lado, ¿no? Es una idea millonaria, es lo mismo. Sí. ¿Y pondrá chido? Más sanos. No, pues más sanos. Con el sargazo se pudo... Se pudo haber hecho cigarros de sargazo también. En lo que hace negocio, vamos a una pausa. Al regresar, encarcelada injustamente, Macarena habló en exclusiva para DPC desde prisión. Continuamos en DPC y corre. Macarena, una mujer que fue encarcelada injustamente, exigió justicia desde una entrevista que nos dio en prisión para DPC. Nacida en Colombia, de nacionalidad española y presa en México. Esta es la historia de Macarena, narrada por ella desde el penal de Santa Marta, Catitla. Pues mira, yo era servidora, entonces había una compañera que hizo un servicio y no le pagaron. Entonces me habla a mí, vivíamos en el mismo hotel, me habla a mí, me dice que el cliente no lo había pagado. Yo entro al cuarto y le digo que es que le pagara, eran mil pesos lo del servicio. Entonces el chico dice, mira, vamos a hacer una cosa. Si yo le hablo a mi madre para que traiga el dinero, a las cuatro de la mañana no va a venir. Le voy a decir que me agarró la policía con cocaína para que venga y para que no me remitan, tiene que traer los mil pesos. Digo, mira, tú le dices lo que tú quieras, pero tú le pagas a la chica. Y entonces cuando llega la señora, la propia Macarena se acerca porque para ese momento la agraviada directa que era la amiga estaba muy mal, o sea, estaba muy bebida y entonces no tenía como la capacidad de hablar, de defenderse, de argumentar ni nada. Entonces Macarena se acerca a la señora y le dice, señora, no le quiero mentir. La realidad es que su hijo no está detenido, pero ayer estuvo con una de mis amigas, le hizo un servicio, pues le debe mil pesos. Entonces la madre dijo, dice, mire, yo no voy a pagar por las titutas, no voy a pagar nada. Que cuando ya me hacen el examen médico y veo que luego me llevan a un cuartito y me ponen un cartel aquí en el cuello con una numeración donde ponía secuestro estrés. En febrero del 2009 le dictaron a Macarena una sentencia de 22 años, 6 meses por secuestro exprés. Su caso estuvo desde el principio repleto de irregularidades. Al ser Macarena una ciudadana extranjera, el consulado español tuvo que haber sido notificado en el momento de la detención, pero no lo hicieron. Fue hasta el 24 de febrero, 6 meses después de la detención, que a petición del propio consulado recibieron la información. Por si esto fuera poco, Macarena padece varias enfermedades crónicas que deterioran su salud rápidamente. No tiene acceso a la salud, no tiene medicamentos, se nos puede morir porque además hay un diagnóstico médico que ya dijo que no tiene más de 5 años de vida. La esperanza de vida es muy corta. ¿Por qué no la atienden? Las razones de la autoridad son varias. La primera es que la pandemia los tiene muy ocupados, entonces ahorita no hay tiempo. Entonces las razones son espérame tantito porque hay pandemia. La segunda es no tengo medicamento. La otra es no tengo doctores. En el 2019, Macarena fue notificada que podría ser liberada antes como parte del plan de atención a mujeres privadas de la libertad de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Que busca la defensa con una mujer que tiene dos sentencias a cuestas. La legal, de un proceso que nunca estuvo de su lado y la de muerte, por condiciones de salud que no están siendo debidamente atendidas. Eso en la siguiente entrega. Mientras tanto, el reloj sigue caminando. Cuando ven que uno va a la ciudad de azul marino, que es nuestro uniforme, nuestro color de aquí, y ven que vas con dos guardaespaldas que son los de seguridad y custodia y vas a su posada en ese entonces se atienden de cualquier manera. Se les olvida que somos seres humanos. Igual. Esta historia es terrible porque además, de pronto, o sea, era un tema de papeleo, el por qué no podía acceder a este beneficio. Ella sigue en prisión. Poco tiempo después de que presentamos esta entrevista, habrá sido a lo mucho, cuatro semanas más, se casó con su pareja, claro, desde prisión. Su pareja la conoció ahí. Ella ya había salido, estaba en libertad. Regresó a que se casaran y, bueno, pues Macarena sigue sin tener justicia. Todavía en un caso de verdad repleto de irregularidades. Hoy agradecemos muchísimo al escritor Omar Nieto que nos acompaña aquí en DPC. Él nos viene a hablar sobre su libro El Juego Secreto de Moctezuma. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Estoy muy contento, mira. Aquí está. Aquí está, mira. Recién sacado de los hornos. Del horno. Oye, Omar, ¿en qué momento empiezas a imaginar o decides que la historia podría haber sido distinta y que la conquista española no hubiese sido tal, sino un triunfo distinto? Cuéntanos. Pues sí, mira, la verdad es que yo trabajé mucho el tema de lo fantástico a mucho tiempo y uno de los subgéneros de lo fantástico es de la ciencia ficción, es la famosa Ucronía, que es el que hubiera pasado sí, es la forma desde la literatura torcer nuestra historia, en este caso la historia de México. No se hace mucho en Latinoamérica, se hace en Europa, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado. Claro. Y faltaba como imaginar la conquista de México y meterse a las fuentes que tenemos, no solo españolas, sino también las indígenas y buscar el huequito donde sí hubiera sido posible y resulta que sí hubiera sido posible en la realidad, ¿no? Pero esa es la primicia del libro, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos trunchado a los españoles? Así es, es el juego secreto de Moctezuma o de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas, ¿no? Ándale. Y es imaginar cómo hubiera sido, si quieres me espoileo un poquito, con una gran alianza entre pueblos indígenas y con algunos secretos del imperio de Moctezuma. Oye, me encanta porque siempre que hablamos de nosotros o imaginamos el México prehispánico que no era tal, no era México, hablamos de nosotros cuando nosotros somos una mezcla de todo lo que ha sucedido. Pero hablabas de esto, esta unión en distintos pueblos indígenas que se estuvieron peleando durante tanto tiempo y volteó a ver hoy y digo, pues seguimos en las mismas, o sea, seguimos divididos por un montón de cosas. Si esto hubiera sido así, podría nuestro destino haber sido distinto. Sí, yo creo que así nació México, nació como un pueblo absolutamente dividido porque además en realidad no era el pueblo mexicano, o sea, eran muchas naciones indígenas que estaban divididas tal cual ahora, ¿no? Yo hablo más bien de la idea de un continente indígena. Eso es lo que se encontró Cortés, ¿no? Con varias naciones peleadas entre sí y él aprovechó muy bien, o sea, militarmente era una estratega bastante, y estas divisiones las utilizó a favor, ¿no? Pero, revisando la historia, resulta que sí, o sea, por ejemplo, las caltecas tenían una... no estaban de acuerdo todos, ¿no? En unirse con Cortés y Xicoténcal el joven, por ejemplo, el hijo del gran Xicoténcal el viejo, coqueteó en la realidad con Cuitláhuac para hacer una gran alianza y los purépechas también, ahí están los anales de la historia, pero si se hubieran logrado estas dos más, digamos, mensajeros que enviaron hacia los mayas, estaríamos hablando de otra cosa. No sé si de que nunca nos hubieran conquistado, tal vez sí, pero no hubiera sido tan fácil, ¿eh? No hubiera sido tan fácil, esto hubiera durado muchas décadas como sucedió con los chichimecas, con otros pueblos que hasta el siglo siguiente los sometieron. Pues es un ejercicio de imaginación de alguna manera, pero con un sustento histórico importante que me parece que es una lectura muy divertida, muy interesante que hay que adquirir. Ya está en todas partes, ¿va el libro? En absolutamente en todas partes, físico, electrónico, en todas las librerías. Para regalarlo en estas fechas, ¿no? Pues la Navidad, ¿no? Pues sí, la Navidad de Reyes. Oye, es un gran regalo, siempre un libro es un gran regalo. Y ahorita que hay tiempo, ¿no? Sí, oye, estaba pensando, si esto hubiera sucedido, entonces estaríamos ahora en el Zócalo sacrificando a la población y pensé, no, pues ya hemos estado como diría el clásico. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Bravo, bravo! ¡Hey, hey, hey! Este año, las siglas de Arcoiris nos hicieron aprender muchísimas lecciones. Hace apenas unos días, el 1 de diciembre, nos tocó conmemorar en el país a quienes han fallecido debido al VIH y recordar que es nuestro trabajo diario de todos luchar para acabar con esa enfermedad, pero sobre todo contra los estigmas que crea la llamada serofobia. De hecho, en estos tiempos en los que la distribución de medicamentos ha sido un tema espinoso, bien nos viene a recordar que los y las activistas son héroes sin capa, de verdad, que salvan vidas diario a cada momento, enseñando, juntando medicamentos. A ellos fue un reconocimiento especial y nuestro aplauso sin duda en este año. Y en este recuento hay un personaje que hay que nombrar, Elliot Page. Después de un largo proceso, primero como una persona feminista a favor de la libertad de elegir en cuestiones reproductivas, eso por allá del 2008. Después, como una persona abiertamente gay, desde el 2014, y luego haciendo público su matrimonio en 2018, para que en 2020 hiciera del dominio público que es una persona trans. Este año nos dio una lección más con una serie de publicaciones en las redes sociales que nos ha dejado ver que ha hecho mucho, mucho ejercicio. Se convirtió en un fenómeno de las redes sociales, vean nada más, cuerpazo, que nos recordó que la belleza es universal y para todas las personas. Bravo a Elliot Page. Y a la vez, este fue el año en el que las personas no binarias fueron parte de la conversación pública. En parte, gracias a una chique que lo dejó en claro en el salón de clase. Con dinero, encuentra la forma de hacerse de la vista gorda. Ya lo habíamos platicado, Poncho, en el Mundial de Qatar, el turismo LGBT sí será bienvenido, siempre y cuando no haya demostraciones de afecto públicas. El director del comité organizador dijo que nadie debe sentirse con miedo de ir, que Qatar es un país acogedor. De hecho, las demostraciones públicas de afecto están prohibidas para todas las personas. Cierra el 2021 y todavía hay lugares en el mundo donde el amor sigue siendo un delito. Tenemos mucho que agradecer, pero todavía mucho por qué trabajar. Y la FIFA no hace nada. Y la FIFA nada más. No, ¿sabes qué? Y la Federación Mexicana de Fútbol se debía de pronunciar en esto. Definitivamente. Pero pronunciar por y a mí si me estás regañando o pronunciar por yo no estoy de acuerdo. Porque tienen que asumir su regaño. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y cómo vamos a participar en un mundial de fútbol cuando se está cometiendo esto? Yo creo que la FemexFood se debería de manifestar. ¿Cómo están? Ya estoy por acá. Oigan, ¿se imaginan cómo sería un mundo sin la Navidad? Muy triste. No, no, yo la neta no sé si las cosas... Hicimos ese ejercicio de imaginación. La verdad, muchas de las cosas que las que estamos acostumbrados ya no existirían. Entonces, esta sección se trata de hacer encabezados de cómo sería un México sin Navidad. Bueno, ¿qué? Millones de tíos incómodos se reúnen en la plancha del Zócalo para decir chistes sin gracia que no pudieron contar en reuniones familiares navideñas. Entre los más sonados está el de ¡híjole, yo a tu edad ya tenía tu edad! ¿Has aplicado ese ponchito? ¿Pero qué horas traes tú o qué? No, 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 digo esto. Aquí los tres. Yo también soy tía incómoda. ¿Tú eres tía incómoda? No, yo soy la tía divertida. ¿En la que crees divertida? que eres la tía incómoda. Que pone a Daniela Rom y cree que todo el mundo goza bailando. O sea, los otros ojos cuando miro. Oigan, a ver, si no hubiera Navidad tampoco existirían los villancitos. Imagínense qué pasaría. Es por eso que hicimos el siguiente encabezado que dice así. Grupo de manifestantes apodados Los Peregrinos intentan entrar a la fuerza a una pobre morada. Después de varios minutos de insistencia los habitantes deciden llamar a la patrulla. Híjole, pues no habría posadas aquí en mitad de la fuerza que pasó. Oye, y por cierto, ¿qué pasaría con todo eso que le echan a las piñatas? A las piñatas. Seguro habría noticias como esta. Chéquense esta que dice así. Productores de colación no saben qué hacer con tanto dulce. Solo en Navidad se nos vendían para las piñatas porque la verdad, la verdad, a nadie le gusta. A nadie le gusta la colación. ¿A quién le gusta aquí, muchachos? Nadie. Nadie. Es como las frutitas secas de la rosca de reyes. Híjole, que todo el mundo las quita. Las quita. ¿Para qué? Yo sí me las como, pero soy gordo. Por la que no era la tradición. Guay de fruta. Guay de fruta. Guay de fruta. Oye, hablando de comida viejo que ya tienes otra nota. Ah, sí, mira. Esta que dice así. Por falta de uso de la palabra recalentado será eliminada del diccionario de la Real Academia. Ah. Sí, pues ya no habría recalentado a las mamás. No, cómo no, pero con las exnovias. No, bueno, o sea, no va, no va por ahí, ¿no? Bueno, lo que es un hecho es que sin Navidad no habría reuniones familiares. Imagínense. Y con eso, noticias como esta, que dice así. Por segundo año consecutivo se reduce el número de disputas familiares por los terrenos de la abuela. O sea, eso sería positivo, ¿no? Siempre pasa. Ya nadie se andará peleando. Claro, esa es la parte bonita. Bueno, y para terminar, sin Navidad, pues, ni Santa, ni Reyes Magos. Una verdadera tragedia para los pequeñines. Es por eso que pensamos la siguiente nota de cómo sería México sin Navidad, que dice así. Niñas y niños mexicanos pasarán otro año sin estrenar calzones y calcetines. Sí, claro. Sí, porque los Reyes no son especialistas en traer calzones. Calzones, sí. De repente también se lleva. Pues traen lo que hace falta. Se mancha de boli. Sí, Reyes, pero no manchen. Uno lo que quiere son juguetes. O cómo se portaron ustedes. También depende. Ahí es carbón. Exacto. Con calcetina y con... Gracias, Manolo. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Al regresar en DPC conocimos un lugar, el lugar que vio nacer a Malena Ríos y donde fue atacada con ácido toda esta historia al volver. Continuamos de Pisa y Corre. Este año DPC viajó hasta el hogar de Marielena Ríos, la joven saxofonista que fue atacada con ácido en Oaxaca. A cinco meses de cumplirse dos años del ataque con ácido que sufrió la saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos nos abrió las puertas del lugar que la vio nacer en Guajuapan de León, Oaxaca. No estoy bien. Si estuviera bien me quitara este cubrebocas me quitara esta gorra y dejaría de ocultar un rostro pero tengo un rostro que me avergüenza. No tendría por qué avergonzarme porque yo no me eché el ácido pero sí estamos en una sociedad en donde estas situaciones estos hechos que me hicieron pues te da pena salir a como eras antes porque este rostro no es el mío. Malena como le dicen sus amigos denuncia que las autoridades tienen pendientes en su caso. Este proceso sabía que iba a ser complicado pero no tenía idea de que lo complicaran tanto y que fuera tan lento que esto es sinónimo de revictimización hacia mi persona. Actualmente se encontraban cuatro personas detenidas una de ellas murió hace unos días ahora se encuentran tres y bueno la persona que sigue prófuga de la justicia aún sigue sin dar señales más que nada a la fiscalía del estado no me ha dicho ningún avance. La joven de 28 años tiene miedo de que ella o su familia sufran algún ataque. Una persona que tiene ese tipo de ideas que con todo el fuero sigue libre le puede hacer daño a cualquier otra persona. Desafortunadamente yo hace unas semanas lo vi con mis propios ojos y las personas que iban conmigo no pudieron hacer absolutamente nada y es lo que yo me pregunto por qué se supone que esta persona está siendo buscada que tiene también la ficha roja en la Interpol y que no la puedan entender se me se me hace un poco injusto. Hizo un llamado a las autoridades para evitar que cualquier persona pueda conseguir el químico con el que ella fue atacada. ¿Cuándo habrá una ley que de verdad proteja a las mujeres de los ataques con ácido? Desafortunadamente en México se cuida más aprobar drogas cuidar los gastos de campañas electorales otras cosas que no son esenciales para protegernos de la privación o del daño de nuestras vidas. Una mujer que no se rinde y luchará por conseguir justicia. Hay mujeres que tienen hijos que tienen sueños como yo que tuvimos quizá la fortuna de que Dios que la vida nos dejara vivas yo lo que les diría es mujer no te rindas sé fuerte porque algo mejor viene para ti. De Pisa y Corre Jorge Gutiérrez Chamorro ¿En qué va el caso de María Elena Ríos? ¿Se ha hecho justicia después de tantos años? Precisamente agradecemos a María Elena Ríos saxofonista oaxaqueña y su abogada Diana Cristal González que nos acompaña esta mañana en De Pisa y Corre. Buenos días gracias por acompañarnos María Elena. Hola ¿Qué tal? Buen día ¿Qué ha pasado después de tanto tiempo? Bueno pues la verdad las cosas no son como las que una quisiera no avanzan y bueno ¿Quién como la doctora Cristal mi abogada quién puede explicar más a detalle esta parte? Cuéntanos Cristal Con mucho gusto encantada de compartir con tu finísimo auditorio pues mira hemos enfrentado un proceso dilatorio un proceso que como comenzaste diciendo tendría que ya haberse le hecho justicia María Elena entendiendo que justicia no es para nosotros ni para ninguna mexicana que estén los agresores en la cárcel nada más por supuesto que los creemos en la cárcel pero justicia también es que se le repara el daño justicia también es que la dejan de intimidar que la dejan de violentar que la dejen acosar digitalmente y finalmente que tengamos una sentencia condenatoria histórica no se ha logrado si te puedo compartir que hemos avanzado a tirabuzón hemos avanzado rompiendo muros de contención en lo jurídico vamos ganando las batallas si quiero compartirte que tenemos todas las pruebas estamos seguras de que tenemos todas las pruebas para condenar a todas las personas pero no se ha prendido a la persona que falta yo quiero preguntar a ver hay un orden de aprehensión autorizada por un juez hay todos los requisitos legales autorizados y tenemos a una persona que está prófuga de la acción de la justicia en materia de reparación le debe mucho el tribunal a María Elena la sociedad la sigue la comunidad la comunidad en Oaxaca intimidando acosando digitalmente violentando no solamente a ella sino a su familia y a las abogadas quiero compartirte que en su familia hay menores de edad y por supuesto que estamos ahorita aún con pandemia pues esperando que el proceso siga avanzando para que efectivamente tengamos esta sentencia pronto el que existan omisiones y el que existan dilaciones se llama violencia institucional no entiendo por qué el gobernador de Oaxaca no lo detiene ya ya viene cambio de gobierno y le hablo a los candidatos y a las candidatas cuando van a detener quien le compete ahora al gobernador y al fiscal general cuando van a detener al prófugo de la acción de la justicia tribunal cuando nos va a dar fecha de audiencia para continuar el proceso y cuando van a garantizar como merece María Elena que se le garantice la reparación del daño el gobierno federal cuando le van a dar a María Elena la protección que con ley hemos luchado hemos hecho todas las batallas legales y sin embargo no tenemos respuesta pronta y experta no sé qué pasa en el gobierno le hablo a la comunidad y a las mujeres les pedimos sororidad solidaridad y que la comunidad en Oaxaca si ve al prófugo de la acción de la justicia en ejercicio de los derechos de María Elena y para evitar impunidad avisen a la fiscalía para que se haga justicia María Elena hola que tal soy Poncho Vera dime una cosa con todo el buen trabajo que está llevando a cabo tu abogada tú tienes confianza en que vas a conseguir justicia en tu caso porque bueno está haciendo muy bien las cosas la abogada pero a pesar de todas estas cosas tú tú sientes que va a llegar la justicia a tu caso tiene que ser tenemos todas las bases tengo a una excelente abogada y a las demás asesoras jurídicas también tenemos todas las pruebas el problema es la inacción de las autoridades tienen que accionar si no es en Oaxaca nos vamos a ir a otras instancias pero de que justicia va a haber y lo que yo estoy completamente segura certera y lo digo abiertamente es que así pasen tres, cuatro, cinco años pero yo no voy a parar hasta tener justicia completa y ver a esos criminales tras las rejas y con una sentencia ejemplar porque una persona que le trata de quitar la vida a una mujer de una manera tan aberrante y que fue un acto premeditado es lo único que merece estar pudriéndose todo el tiempo en la cárcel porque eso no se le hace a ninguna mujer y esto va a ser un ejemplo para que otras mujeres que desafortunadamente sean agredidas por este tipo de violencia feminicida pues que paguen con la cárcel y que por lo menos lo piensen dos o tres veces hasta que no lo hagan solamente así se generan los cambios Cristal ¿quién es esta última persona que no han aprendido? y además cuando hablas de la reparación del daño ¿cómo se repara un daño como el que le hicieron? Mira la fiscalía ya emitió la ficha ya incluso está publicado en carteles y demás en lugares estratégicos de Oaxaca la persona no quisiera decir datos personales tú me entiendes por la investigación finalmente está en acceso a terceros la fiscalía de Oaxaca la persona ya está publicada lo que te puedo compartir es que hay una persona que está también involucrada que es el profo de la acción de la justicia la orden de aprehensión ya está autorizada lo que nosotros entendemos y no sabemos el por qué no hace nada Oaxaca es que saben dónde está o sea mi representante incluso le ha dicho a la fiscalía en dónde está con seña y sin embargo se nos ha preguntado incluso a nosotros que si de alguna manera podemos coayuvar a ver nosotros somos asesoría jurídica privada mal es la víctima quien tiene todas las formas de actuar es la fiscalía y lo que no puedo entender es con todos los datos que la da mi representada diciéndole oye lo ven pasar oye lo ven llegar a una gasolinera lo ven llegar a este lugar qué está pasando donde la policía a Mariela le ha contestado que no tienen o sea que no tienen estrategia que no saben nada entonces yo lo he querido elevar hasta con el gobernador para preguntarle qué está esperando si les damos todos los actos que como particulares y con legalidad hemos aportado y no hace nada reparación del daño es una reparación integral Male es una profesionista además es una artista y es una mujer bellísima es una joven que tiene una proyección de vida impresionante que se la fregaron esa es la realidad ya la vida como la tenía muy difícil la va a tener tu reparación del daño no solamente es que ella tenga acceso a esta indemnización sino también a actos a los que se comprometa la sociedad y el Estado mexicano para reinsertarla para que no se repita esta acción para que también ella pueda tener una reinserción a la sociedad de manera positiva con toda la proyección de vida que le cambiaron totalmente quiero enfatizar que estamos hablando de un ataque con ácido y es un feminicidio entonces es la violencia más extrema tu reparación integral incluye medidas de satisfacción de no repetición de rehabilitación de restitución y la compensación lamentablemente les comparto y ustedes lo saben ambos en México se entiende reparación material como que nada más te doy un golpe y te pongo un curita y te callas la boca y eso no es reparación para nosotros ni para nadie reparación es realmente que a Male le paguen lo que le tengan que pagar ya está todo aportado por este cambio de proyecto de vida insisto es una joven con una trayectoria impresionante es una artista tenía proyectos internacionales no solamente nacionales y se los fregaron además la dejaron irreconocible es dolorosísimo lo que está pasando ella tanto psicológico como físicamente y además su familia que la familia también son víctimas indirectas e insisto hay menores de edad la comunidad y la familia de su agresor hay personas que están utilizando manipulando haciendo una campaña de odio contra ella donde no la dejan en paz caray no hay día que ella no ve en las redes una publicación una amenaza se les ha cerrado con coches a la familia a los chiquitos también los empiezan a molestar como su familia entonces eso agrava agrava la reparación a la que tenga lugar tenemos las pruebas estamos seguros que tanto en la reparación como en el monto de la condena pedimos pena máxima pena máxima y toda la reparación el daño porque ella representa a todo lo que las mujeres ella es un milagro porque está viva porque el objetivo era matarla ella está aquí por milagro viva Marilena no sé si te parezca prudente o si quieras darle algún mensaje a las mujeres que están viviendo una situación parecida a la tuya quizá no tan extrema tan terrible pero algo parecido no sé si quisiera decirle algo a aquellas que nos están viendo y que son víctimas de violencia por supuesto claro que sí yo creo que acá aprovechando el espacio que gracias me lo proporcionan a la abogada y a mí creo que acá habría dos mensajes muy importantes para diferentes personas primero a las autoridades primero sería Arturo Peinberg fiscal general del estado de Oaxaca que si no puede pues que renuncie porque es muy claro que está utilizando la fiscalía para escalonar políticamente en el estado que es lo que ha pretendido todo el tiempo y que pues todo el tiempo se queja de que no hay dinero en la fiscalía pero sí utiliza a más de una docena de personal para que lo cuiden y anda vociferando cosas con una bola de militares que lo único que hacen es asustar a la gente creo que si de verdad con esas agallas buscaran a nuestros agresores esos criminales no sería necesario militarizar nuestras comunidades segundo es muy importante porque acá el estado de Oaxaca no ha accionado se vienen elecciones y lo que sí es poco sabido es que la familia de mi agresor en específico sus hijas estas están coadyuvando con un senador actual de Morena llamado Salomón Jara Cruz quien quiere ser el próximo gobernador por Morena en Oaxaca y que hay una foto efectivamente donde ya se reunieron y donde ya hicieron un compromiso en donde él se compromete a que a cambio de las organizaciones que traen las señoritas organizaciones de muchas personas taxistas de medios de transporte que a cambio de esos votos él va a liberar a su papá entonces y va a dejar en paz a su hermano que es el que sigue prófugo entonces sí hacer mucho énfasis en esto porque ese tipo de personas que también se convierten en criminales al defender y negociar con criminales pues son las personas que quieren desafortunadamente gobernar Oaxaca un estado bellísimo pero desafortunadamente muy lastimado y acá a las mujeres que me escuchan yo entiendo que muchas veces no nos atrevemos por pena porque nos puede criticar el papá la mamá los hermanos los amigos el que dirán a veces pensamos las mujeres ay ya llevamos tanto tiempo con el novio lástima del tiempo que ya va a transcurrir pero siempre que exista un indicio de violencia es muy importante dejar y abandonar esa situación lo que duele ahí no es y la violencia no precisamente tiene que ser al grado como lo que me sucedió a mí la violencia empieza cuando te dicen tonta no puedes no porque tú eres mujer no te vistas así yo así empecé y no me di cuenta era una alerta muy importantísima entonces cuando existen este tipo de situaciones hay que abandonar de inmediato a esa persona y contárselo a alguien aunque de momentos desafortunadamente por la cultura machista que es muy clara en el país se tiende a prejuiciar pero siempre es necesario a lo mejor aunque caigas en este tipo de situaciones espero que no te estén violentando claro Cristal muchísimas gracias y María Elena gracias y seguimos de cerca tu historia muchas gracias hasta luego a todos hola soy Fernando Bonilla y esto es tres y fuera ya estamos a unos días de navidad y seguramente la mayoría de las casas de México ya tienen instalado su arbolito si yo lo puse desde octubre estoy tragando rosca de reyes desde noviembre y ya me estoy saboreando el pan de muerto que empiezan a vender como en mayo pero en el siglo XIX el arbolito de navidad era un símbolo de discordia entre los chairos y fifís de la época en diciembre de 1864 los rancios conservadores mexicanos fueron invitados a una pachanga en el castillo de Chapultepec y quedaron maravillados por el primer arbolito de navidad instalado en México por órdenes de Maximiliano y Carlota que querían celebrar navidad a la europea hola bebés ¿cómo están? oigan les cuento que acabo de ver una cosa hermosísima en la posada a la que nos invitaron Max y Carlota ahí en el castillo de Chapultepec tenían un pino adornado con velitas no way el próximo año obvi vamos a poner uno así en la casa bueno pero ya los dejo porque falta como un siglo y medio para que se invente Instagram chao besos que tengan una blanca 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 muy blanca navidad Merry White Texican Christmas tras la restauración de la república y la derrota de los traidores todo lo que tuviera que ver con las modas europeas traídas por los invasores estaba mal visto pero ya durante el gobierno de Porfirio Díaz la cosa cambió en 1878 el general Miguel Negrete colocó un árbol de navidad en su casa según la prensa de la época el pino fue decorado con luces y heno y debajo de él había 250 lujosos regalos que serían para cada uno de los invitados de la cena navideña ay pues la verdad nosotros sí sí ponemos arbolito pero somos más más mexicanos más de tradiciones nuestras como el nacimiento este año la vamos a pasar en Asten y se me ocurrió hacer un nacimiento así más locochón le pagué a unos indocumentados para que se queden quietos disfrazados toda la noche ahí en el jardín va a estar bellísimo soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera y pues ya nos vamos Pam ya nos vamos gracias por habernos acompañado pársela muy bien hasta luego vámonos con nuestros carnalitos de Sal y Sol así es te caen bien sí como no son nuestros hermanos